Quien se pronunció también sobre esto fue el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. El mandatario señaló textualmente, estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que esto pase, acabo de hablar con el gobernador Tim Wells y le dije que los militares están con él hasta el final. Cualquier dificultad estaremos tomando el control, pero cuando los saqueos empiecen, los disparos también empezarán. Gracias. Pues bien, Twitter amonestó nuevamente al mandatario con este mensaje por considerar que glorifica la violencia y aunque aseguró que el tuit viola sus reglas, la verdad que la red social ha decidido que siga siendo visible. Sí, es bien impresionante eso, Mariana, y podríamos decir que es una etapa más en esta verdadera guerra que se ha desatado entre el presidente de Estados Unidos y esa red social. Nunca habíamos visto una calificación de un mensaje del presidente como directamente apología de la violencia, que es lo que hace Twitter, que dice que pese a eso les parece que es de interés público que ese mensaje permanezca en la red, aunque no se puede retuitear, no se puede comentar, pero lo mantienen ahí con esa advertencia. Ahora, si esto, como si esto fuera poco, ha ocurrido otra situación en las últimas horas que puede generar todavía mayor tensión, que es que durante estos hechos ocurridos en Minneapolis en las últimas horas fue detenido un periodista afroamericano de CNN, un periodista que se identificó como tal, fue detenido él y su equipo en plena grabación y mientras estaba reporteando estos disturbios ha habido una disculpa de parte del gobernador de Minneapolis, pero de todas maneras esto genera nuevamente un nuevo cuestionamiento respecto a las decisiones que se están tomando de parte de la policía. Y la tensión social, ¿esto qué va a hacer? Va a radicalizar aún más esta situación y es por eso que a pesar de que se ha declarado la emergencia, que comienza a funcionar cuando llegue ya la Guardia Nacional, porque no han llegado estos efectivos militares, ahí se quiere controlar, porque literalmente esto está fuera de control. Ahora, Mariana, lo que habíamos advertido que podría ocurrir, porque ya ha pasado en otras oportunidades a raíz de casos de violencia o abuso de la fuerza policial, es que esto se expande a otras ciudades. O sea, ya lo habíamos visto no solamente en Minneapolis, sino que ya se está viendo en otras ciudades como en Nueva York, en Memphis, en fin, donde esto podría seguir creciendo. Por lo tanto, el presidente sí tiene un problema bien importante de cómo va a bajar la tensión después de lo ocurrido. Pareciera que sus declaraciones lo que han hecho es, por el contrario, aumentar la molestia y la indignación de la gente. Y por eso que la decisión también que toma en la cuenta de Twitter, ya hablando de eso, que ha sido la polémica de los últimos dos días, y tal como él mismo lo había advertido, la verdad que Trump ha firmado, dijo una orden ejecutiva que limita las protecciones legales de las redes sociales, así lo confirmó él mismo ahí, ante los periodistas de la Casa Blanca, pero no se reveló el texto, el contenido de este. Pero, a grandes rasgos, la mía instruye al Ejecutivo solicitar a agencias normativas independientes, como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio, que estudien si pueden imponer nuevas regulaciones a estas compañías tecnológicas, como hablamos de Twitter, Facebook, Google, YouTube, en fin, las acusó de tener un poder sin chequeo para censurar, restringir, amoldar, esconder, alterar virtualmente cualquier forma de comunicación. Por eso dijo que lo que él buscaba con esta medida es defender la libertad de prensa. Se llegó a este punto luego que Twitter le colocó una etiqueta a uno de sus tuits para advertir a los seguidores que debía chequear una información del presidente dando a entender que podía ser falsa o sesgada. Se trataba un tuit sobre el voto por correo que Trump señalaba directamente como fraudulento. Al respecto, Trump dijo que las alertas fueron decisiones editoriales por parte de Twitter y significaban activismo político. Señaló que eso debería costarles a estas compañías sus protecciones en contra de demandas relacionadas a lo que se publica en las plataformas. Al ser consultado el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su empresa no puede ser árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en Internet y que en ese sentido tienen una política diferente que la de Twitter. Ellos también se quieren desmarcar de una manera de Facebook de Twitter. Sí, y han acusado a Mark Zuckerberg de ser cercano al presidente Trump, de haberse reunido con él en otras oportunidades. Hay también otros asuntos que le han sacado a relucir. Todo esto en plena campaña cuando las redes sociales son muy, muy relevantes justamente en esto. Vamos con la situación ya del coronavirus en América Latina. Argentina es el nuevo epicentro, sin lugar a dudas, del COVID-19 a nivel global. Registra el 40% de las muertes diarias por COVID-19 en el mundo. Brasil, México, Perú y Chile son los países que se han visto más afectados con más de 10.000 nuevos casos en los últimos cinco días. En Latinoamérica viven 600 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población mundial. Solo el miércoles, por ejemplo, reportaron en su conjunto más de 1.900 decesos, un récord que representa el 37% a nivel mundial. Brasil tiene más casos que cualquier otro país, excepto Estados Unidos, y se estima que los fallecimientos por este brote podrían cuadruplicarse en los próximos meses. Hoy suman casi 27.000. México tuvo su mayor incremento de casos y muertes también esta semana. Nuestro país, al igual que Perú y Colombia, han establecido récords diarios también esta semana. La pregunta que se hace es por qué, ya que varios países trataron de cerrarse temprano, pero sin suficiente ayuda estatal para las millones de personas que sobre todo trabajan en la economía informal. Y es por eso que salen y no respetan el confinamiento. De hecho, alrededor del 40% de los puestos de trabajo están en la economía informal. Ante esta situación se está reanudando cierta actividad normal, incluso cuando el número de casos sigue aumentando. ¿Qué pasa con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil? Que es parte de los cuestionamientos, junto con el de López Obrador en México, siempre han minimizado la necesidad de decretar confinamientos y así cerrar la economía. Se espera que la región se contraiga este año un 5,2%, es decir, será la recesión más profunda en 50 años. Y ese es el diagnóstico o el pronóstico que da el FMI. Bueno, dentro de las dramáticas cifras en ese país se conocen historias muy, muy emotivas. La de ella es muy particular, no solo por su edad, tiene 108 años, sino que al escucharla hablar, incluso si tú te fijas, es una persona muy alegre. Se ve una mujer muy, muy activa. Bueno, como les decía, ella con 108 años se recuperó del coronavirus. Una historia cargada, cargada de fortaleza. Ella se llama Silvia Goldschall, es residente en un asilo de ancianos de Nueva Jersey, pues que no ha enfrentado solo esta pandemia. Porque cuando ella tenía 7 años, el mundo estaba afectado por otra, la gripe española de 1918, que ahí murieron 50 millones de personas en el mundo. Sus palabras dan cuenta de la clave para poder mantenerse viva. Dijo, sobreviví porque estaba decidida a sobrevivir. Pues viene ella en marzo, da positivo coronavirus, la trasladan a un ala, da aislamiento en la comunidad donde vive, en la residencia de ancianos, y en dos semanas se recuperó. ¿Qué está pasando con nuestros vecinos? Argentina supera ya los 500 fallecidos por COVID-19, mientras esta fiesta de políticos y empresarios en plena pandemia generó mucha indignación, violando toda norma de aislamiento. Un conocido miembro de la comunidad gitana en la ciudad de Río Gallegos celebró su cumpleaños número 33, junto a políticos locales vinculados al kirchnerismo y empresarios de la zona. Este festejo, donde no hubo mascarillas, ni menos distancia social, para nada, fue transmitido por el cumpleaños a través de Facebook, los vecinos hicieron la denuncia y el protagonista de la fiesta terminó en una comisaría. En las últimas horas, y a través de las redes sociales, el involucrado pidió disculpas por su celebración en medio de esta pandemia. En todos lados, no faltan. No faltan, lo hemos visto, en realidad, incluso en nuestro país. Acá varias veces, lamentablemente. Imagínate, ya como si fuera poco, porque ya nos ha pasado todo. ¿Quién más? Imagínate la plaga. Ahora estamos con una plaga tremenda que involucra a dos países. Viene de Pakistán y ahora, ¿cómo está la India? Es impresionante. Se está sufriendo esta grave invasión de langostas provenientes, como les decía, de Pakistán, la que se reconoce como la peor plaga que han tenido en los últimos 30 años, similar a la que afectó a África hace varias semanas atrás. Hasta ahora, el paso de estas langostas ha destrozado más de 50.000 hectáreas de cultivo desde que comenzó en abril. Y esto es muy, muy relevante para la economía de la India. Bueno, las autoridades están usando diversos métodos para poder frenar el avance, como drones y tractores con los que persiguen a estos insectos para poder tirarles insecticidas y que mueran. Son tremendos encambres de varios kilómetros cuadrados y que han invadido hogares y ciudades completas, como tú puedes ver. Qué impresionante. Ellos tienen langostas, pero no esta cantidad o esta magnitud. Y hay quienes creen que tiene que ver con el cambio climático. Exactamente, además, con la sequía y todo. Exacto. Mariane, muchísimas gracias por toda la información y seguimos muy atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, donde está todo muy tenso. Así es. Estén muy bien. Buenos días. Buenos días.